It's me, el profe, lo que te gusta baby Hace tiempo que te ando vedando Una super diva, you're just my type of girl Deliciosa y tan sensual, the way that you turn that booty down Y si se dé el chance, te quiero robar porque Tus caderas de fuego me ponen mal, me sacan el instinto de animal Lo único que hago es imaginar, que voy a devorarte todas Tus caderas de fuego me ponen mal, me sacan el instinto de animal Lo único que hago es imaginar, cómo sería si lo hacemos realidad Eso me encanto, cuando me beso, eso me encanto, cuando me beso Eso me rienda, de tu nota buena, entre tu esa ves pinta Esos labios tuyos, seguro saben a fresa Esta noche nada más, yo te quedo Tus caderas de fuego me ponen mal, me sacan el instinto de animal Lo único que hago es imaginar, cómo sería si lo hacemos realidad Eso me encantó, cuando me beso, eso me encantó, cuando me beso Hace tiempo que te ando bailando Una super diva, you're just my type of girl Deliciosa y tan sensual Tu güey de chuchor, te apurita Eso se ve el chance Te quiero robar porque Cuida con asfixiarte Es que tengo los trucos pa' amarrarte Pero te chanceé Porque no estamos en esa vuelta Entraelo pa' atrás Por lo de reversa A mí me gustas también Cuando tú me bailas lo haces también Sexy movimiento y vamos al placer Por eso quiero más Y volverte a tener Tus caderas de fuego me ponen mal, me sacan el instinto de animal Lo único que hago es imaginar, que voy a devorarte en todas Tus caderas de fuego me ponen mal, me sacan el instinto de animal Lo único que hago es imaginar, cómo sería si lo hacemos realidad Ahora me salió Eso me encantó Cuando me besó Javier Willen van de toon Trophic van de toon Jepstin Jig Mac Root thing going It's the world, why he sing Don't leave a pie Fear not El profe El palaz ¡Gracias! ¡Gracias!